FIFA FIFA Que ya hace más divertida Al momento de defender Y ya no sea tan fácil Como apretar un botón Que tu jugador salga directo A quitar el espérico Lo cual no es real Ya ahora puedes tú Tener el control En qué momento Vas a quitar la pelota Y muchas otras características También tenemos El reglante de precisión Los dribles de precisión Que te permiten tener Un mayor control Sobre la pelota Tienes todo un nuevo rango, antes tu jugador tenía que avanzar uno o dos metros para poder cambiar la dirección ahora tu jugador tiene la pelota más cerca siempre de él y lo cual te permite una nueva variedad de jugadas infinitas, también tenemos lo que son las lesiones reales que gracias al nuevo motor de impacto son posibles, ya que verifica el torque de cada de cada articulación de tu jugador si tu jugador cae mal al momento de que estás jugando se puede lesionar y si tu en un modo de carrera vuelves a utilizar un jugador que no se ha recuperado al 100% vas a volver a ver lesiones recurrentes ya que tu tienes que dejar un paso de tiempo para que tu jugador se pueda recuperar también tenemos el head to head system que es una nueva característica en FIFA 12 en línea donde puedes tener toda la parte donde antes en FIFA 11 tenías una tabla mundial tu eras el número 30 mil decías cuando voy a estar ahí entre los mejores primeros 10 del mundo lo cual es un poco desalentador dices porque voy a jugar hoy FIFA si ya no es como un motivo posible de alcanzar entonces hemos creado el head to head season que te permite avanzar división por división para ir alcanzando objetivos más pequeños para sentir que día a día haces un progreso con tu FIFA también tenemos el modo de carrera que tiene varias innovaciones este año como la como decirlo el estado de ánimo de los jugadores afecta realmente como se como se desempeña por ejemplo si tú eres el director técnico y no utilizas a a tus jugadores en el momento que ellos quieren jugar o sienten que han jugado muy pocos partidos eso se ve afecta reflejado en el modo que se comportan en su rendimiento en la facilidad a lesionarse en la tendencia a lesionarse y muchos otros detalles que afectan hay muchos muchos detalles que van a ser bastante interesantes en este modo de carrera que es uno de los modos en los que más he invertido tiempo aparte del motor de impacto que como bueno algunos les he comentado tomó más de dos años en desarrollarlo y es una de las características que van a revolucionar lo que es FIFA y como lo conocen hasta hoy tenemos también una exclusiva para todos ustedes amigos chilenos que es por primera vez en un FIFA normal que no es una versión de Copa del Mundo o algo así tenemos incluida la selección nacional de Chile con todos los equipos con todos los jugadores perdón y su jersey oficial y va a haber transferencias y actualizaciones de roster cuando sea necesario es una gran noticia creo para ustedes aparte también tenemos el centro de creación que les va a permitir crear cualquier equipo que puedan imaginarse con nuevas herramientas en línea y bueno también en la parte online que nos sustenta mucho lo que decimos acerca de que FIFA es uno de los juegos más jugados y por ende es la franquicia deportiva más vendida del mundo con más de un billón de partidas en línea es un gran respaldo tenemos la Elite Sports Football Club que es un nuevo sistema de contenido que les va a entregar semana tras semana escenarios de la vida real por ejemplo si ustedes apoyan al Manchester United podrán tener la opción no sé si Manchester pierde contra el Arsenal 3-1 que no va a pasar después de ver el último partido pueden cambiar el escenario por ejemplo si ustedes fueran fanáticos del Arsenal podrían vengarse del Manchester en línea tratar de cambiar la historia y así por ejemplo también el eSports Football les da la opción de unirse con todos los fanáticos de todo el mundo para apoyar a un equipo si tú eres fanático del Arsenal te unes al Arsenal todos los puntos y todos los partidos que hagas en cualquier modo de juego dentro de FIFA van sumándose a una barra de nivel y esa barra se va sumando a todos los fanáticos de todo el mundo para crear un ranking mundial para saber qué club de todo el mundo tiene al mejor equipo a los mejores fanáticos alrededor del mundo es una nueva característica que puede entregarle interactividad aparte tienes la parte social con una nueva integración de Facebook donde puedes saber lo que hacen tus amigos o sea no tienes que saber fuladito de tal que no conoces es el mejor del mundo sino tu amigo tal es mejor que tú o tu amigo tal es peor que tú es algo que le agrega un toque más personalizado a tu FIFA y por último cabe recalcar la inteligencia artificial del jugador que también es una característica muy fuerte acompañada con el motor que yo le llamo que es como si transportaras el alma de un jugador dentro de de tu jugador virtual es tu alma virtual por ejemplo un Messi se comporta como un Messi como se comportaría en la vida real ya que cada característica es personalizada por cada jugador y toda esa inteligencia artificial se ve reflejada por ejemplo un Fabregas tiene un campo de visión muy amplio para saber cuando pasar la bola o por ejemplo los jugadores son conscientes de sus habilidades y de las habilidades de sus compañeros por ejemplo Sergio Ramos si busca tenemos un video bueno más bien una prueba que realizamos donde está Sergio Ramos en un escenario con Peter Crouch al centro él cuando ve a Peter Crouch y sabe que Peter Crouch es bueno para rematar manda a un centro para que Peter Crouch trate de ganarla por el aire que es una especialidad de este jugador que es bastante alto el mismo escenario se hizo con David Villa y Sergio Ramos y Sergio Ramos decidió no echar el balón hacia David Villa ya que David Villa no es un jugador hábil con la cabeza ese tipo de conciencia de lo que son cada jugador es una innovación en FIFA que no incluía antes y es un cambio revolucionario realmente y bueno para finalizar tenemos el FIFA Ultimate Team que por primera vez viene incluido en el disco ya no hay más descargas extra o que pagar por él como antes se pagaba en un DLC extra ahora tienes tu Ultimate Team en el disco y bueno cada semana puedes ir consiguiendo nuevos sobres y también conforme tus puntos de habilidad puedes ir desbloqueando nuevos sobres ya sea el Silver Gold o demás y es muy importante para todos los fanáticos de esto que quieren tener su equipo superestrella y para finalizar tenemos el trailer de FIFA que sea ¡Gracias! 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 ¿No te vas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!